Bienvenidos amigos, ya estamos en la noche del casino parte 1 en Sonic 2, pero antes de iniciar, vámonos con los saludos de esta semana. Son para Ian Sebastián Pineda Cañas, muchas gracias amigo por estar suscrito y comentar. Si tú quieres un saludo, también déjalo en los comentarios. Y ahora sí, vamos con el gameplay. Vamos a correr luego luego, porque recuerden que somos Sonic el erizo que corre rápido, entonces vamos a iniciar. Hay muchas cosas que rebotan por lo visto, eh. Bueno, vamos a abrir esta computadora con unas botitas para ir mucho más rápido. A ver, vamos a impulsarnos y a ver a dónde llegamos. No hay nada, pensé que iba a haber algo más. Uy, ahí se había monedas, pero no las alcancé. Ahí se ve algo, ahí se ve algo, que tenía unos simbolitos de Sonic y del Dr. Eggman. A ver, vamos, quiero impulsarme. No, ahora sí, a ver. Voy a llegar, llego. Oh, ahí da puntitos, en esas celdas da puntos. Y aquí veamos qué es lo que nos da. Uy, nos dio aros, qué genial, literal, es un casino. Bueno, muy bien, vámonos. Casi me aplasta. Vamos a ver si llegamos a algún lado por aquí arriba. Unas moneditas, bueno, unos aros. Del otro lado también hay unos, así que vamos a recogerlos. Aprovechando que ahorita es una zona tranquila, porque seguramente después va a volver el caos y la velocidad. Entonces vamos a recoger estos dos aritos. Ya tenemos 41. No, no, no puede ser. ¿Para qué me estuve esperando y arriesgando para agarrar esos? Si aquí me caigo y luego, luego los pierdo. Bueno. Uy, casi me vuelvo a aplastar esta plataforma, eh. Muy bien, saltamos, saltamos. Ay, qué genial. No, ay, no, no. ¿Podré subir? No, no creo, no creo. Ay, rebotó mucho. Bueno, nos dieron unos puntitos, pero vámonos. Llegó. No, no llegué, no llegué. Ahora sí, ahora sí. Logramos subir aquí. Aquí hay como un gusanito. Vamos a pasarnos por él. Ay, un elevador. Tails, se fue. Pobrecito. Vamos a romper esta computadora que nos daros. Uy, ¿qué era eso? Como un cangrejo, ¿no? Como un cangrejo ermitaño. Bueno, vamos a saltar. Vamos a saltar. Ahora sí, pasamos. No, no, no. Ok, ya que. Logramos, logramos pasar. Vamos a saltar. No, me caí. Bueno, tomamos estas moneditas. Vamos para aquí abajo. ¿A dónde vamos? Ok, ok. Vamos aquí a la derecha. No, no hay salida. Podemos impulsarnos aquí. Ay, no, no, no. Pero nos regresa al mismo lugar. Ay, no. Llego. Ahora sí, ahora sí. Aquí nos impulsamos. Logro subir. Sí, sí, logré, logré. No. Otra vez. Vamos a intentarlo. Sí, sí, sí. Ya, no me muevo de ahí. No me muevo de ahí. Muy bien. Logramos salir de esta parte. Como hay mucho rebote. No, no, no. No se puede ni controlar. Muy bien. Pasamos, pasamos. Seguro aquí hay mucho más zonas para rebotar. Ay, puntitos. Muy bien. Ok, aquí hay más puntitos. Parecen sándwiches, ¿no? A hot dogs, no sé. Esas zonas de rebote. Muy bien. A cada una le puedes dar tres golpes, creo. Primero están verdecitas, luego amarillas, luego rojas y luego desaparecen. Muy bien. No, no llegamos, no llegamos. Vamos a impulsarnos. Tenemos que llegar. Sí. Apenita sí llegué. Ok, ok. Ahí dejo unos aritos. Los dejamos. Vamos a subir otra vez. Muy bien. Aquí. Ah, y aquí era donde podía llegar del otro lado. Muy bien. Tomamos estos aritos. Subimos. Otra vez. Ah, no llegué. Muy bien, muy bien. Ah, por fin encontramos un área para recoger diamantes. Bueno, gemas. A ver si logramos completar. Primero nos van a pedir 50. Ya saben que últimamente no he ganado, ¿eh? Desde que me piden 150 y están en las bombas. Ahí le dan a TEL si pierdo. Muy bien. Llevamos 27. No, se me fueron varios de lado. No, no, no puede ser. 38. Se me están yendo varios. Bueno, ya tenemos 47. Seguro vamos a completar los 50. Muy bien. Llegamos a 56. 62 todavía. TEL tiene 15. Espero que no le den con las bombas. Si no, vamos a perder. Muy bien. Vamos, vamos. Uy, no. Ya ven. Justo lo que estaba diciendo es lo que pasó. 67. No, no creo llegar. Me piden 120. Tengo 74. Me faltan muchísimos. Creo que tienen 120 o 100. No sé. Bueno, ya llevamos. Ah, eran 100. Eran 100. Y nos vamos a quedar con 108. Vamos al siguiente. Nos piden, creo. Ay, 140. Está algo complicado, pero vamos a intentar. Vamos, vamos. Ahí vienen bombas. No, no, no. Ahora sí, ahora sí. No, pobre TEL. Recuerden que él nada más nos sigue. Si yo me muevo a la derecha, él va a la derecha. Pero no. Retrasado. Y sí estamos retrasados los dos. No puede ser. No puede ser. No, no, no voy a llegar. Me faltan 26. Y ya es lo último. Me quedé en 120. TEL solamente se quedó con uno. Yo me quedé con 119. Pues vamos a regresar a nuestra zona del casino. Ahí se ven todos los puntos que logramos ganar. Pero pues realmente no importa. Yo quería la gema. Vamos, vamos. Queremos más acción. Vamos a abrir esta cajita nuevamente. Vamos a rebotar. Y qué más. Puro rebote, puro rebote. A ver, entramos aquí. Oh, casino. No, nada, nada. Salió combinada la imagen. Creo que no ganamos nada. Vamos a impulsarnos. Nuevamente. Llegamos. Vamos, vamos, vamos. Sí. No. Vieron, me atacó. Eso me quita mis aros. No, yo me quiero ir de acá. Qué fraude. Ah, ya no puedo agarrarlo. Vamos. Corre, Sonic. Muy bien, muy bien. Uy. Creo que aquí vamos a llegar. Ajá, a estas cosas que te impulsan. Muy bien, logramos subir. Muy bien. A ver si llegamos. No, no, no. No llegué a nada. Ok, aquí creo que hay uno de casino. Vamos a intentar. Sí, más aros. Qué genial. No sabía que también te podía salir el malo y te quitaba tus aritos. Eso es injusto. Uno quiere más aros. Quiere ganar. Ah, sí. Ya terminamos la primer fase. Perfecto. Muy bien. Ah, y aquí tenemos todo lo que ganamos. No fue mucho. Realmente acabamos con poquitos aros. Y tardamos algo. Es cinco minutos con cuarenta y tres segundos. Vamos a la zona dos. Y muy bien. Empezamos. Me imagino que va a ser... ¡No! No puede ser. Me imagino que va a ser igual. Que va a haber muchas zonas de rebote. Muchas zonas de casino. Y también muchas zonas para... ¡Ay, casi pierdo! Para puntos. Muy bien. Vamos, vamos. Aquí saltamos. A ver si puedo entrar. Que nos vamos a ganar. Dos. ¡Ja, ja, ja! Dos aros. Dos aros. No puede ser. Vamos para abajo. ¡Uy, no! Se me fueron. Ok. Vamos a ver si intentamos acá. ¡No! ¡Telz nos ganó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pasamos rapidísimo esta parte. Muy bien. Aquí estamos en el elevador. Doble elevador. Yo me voy. Y a ver a dónde llegamos. Triple elevador. Podré. A ver. No, no, no. A ver, a ver. No, ya no sube. Pero está raro. Nunca he encontrado uno que baje. Vamos aquí por el gusanito. Vamos a saltar. No, choqué. Vamos, nos impulsamos. Una, dos, tres. Perfecto, perfecto. Vamos. ¡Uy! Ni siquiera me había visto eso. Es una como cinta transportadora. Vamos. ¡Ay, caí mucho! Aquí llegamos a otra de estas palanquitas que te impulsan. Una, dos y tres. Tiramos. Otra. Una, dos, tres. Vamos a saltar. ¡Uy, uy, uy! Ni siquiera me veía. Ni siquiera me veía. Era muchísimo. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Lo siento. Lo siento. ¡Sí! No sé cuántos fueron como veinte. A ver, otra vez si tenemos suerte. Estamos apostando todo. ¡Sí! Más. Una vez más. Una vez más. Sonic. Nada, nada, nada. A ver. Intentamos. No, ya no, ya no. Vámonos. Yo creo que ya es un signo de que vamos a perder. Y ya juntamos algo de aritos como para seguirnos arriesgando. Saltamos. Vamos a salir. Vamos a salir. Sí. Les digo que está un poco incontrolable esto. Cuando empiezas a rebotar, ya no hay forma de parar. Otra vez. Doble. Sí. Muy bien. Doble elevador. Así que vamos hacia arriba. Nuestro poder que nos hace ser invencibles. Vamos. Uy, uy, uy. Quiero puntitos. Quiero puntos. Quiero mis aros. Les digo que no me puedo controlar acá. Muy bien. Tenemos una zona más para tratar de encontrar las gemas. Así que vamos a hacerlo. Y vamos a ver cuántos nos piden en esta ocasión. Vamos, vamos. Aquí tenemos 50. Son muchos. Pero sí podemos lograrlo. A ver, vamos. Al centro. Muy bien. Y luego al centro de nuevo. Otra vez al centro. A la izquierda. Izquierda de nuevo. Y ahora a la derecha van a venir. Y luego, luego a la izquierda. ¿Qué más? ¿Qué más? Izquierda, izquierda. No, ya no llegué. Vamos ahí al centro. Cool. Juntamos 62. Creo que nos fue un poquito mejor que la vez pasada. Entonces vamos a tratar de... No. Uy, me pasaron rozando esas bombas. Muy bien. Vamos. Aquí al centro. Subimos. Al centro. De nuevo. Ahí vienen bombas. Vienen bombas. Muy bien. Las esquivamos. Creo que ya me estoy aprendiendo bien cómo salen estas bombas. 107. 107. 112. Y lo vamos logrando. Vamos, Tails. No te equivoques. Subimos, subimos. 117. Creo que lo voy a lograr. Me van a pedir ahora 140. Solamente me faltan 23. Entonces creo que sí lo voy a lograr. Vamos. Vamos. No. Fui yo el que chocó. Y ahora Tails. No puede ser. 112. No. 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 Más bombas. Más bombas. No. No. Ya no tengo aros. Bueno, Tails ya no tiene aros. Me faltan 33 ahora. No. No. Me faltan 37. En lugar de ir ganando voy perdiendo. Me quedé en 110. Hace un rato conseguí 120. O sea, que me faltaron aún más que la vez pasada. Bueno, Tails esta vez se quedó con 5. Yo me quedé con 105. Entonces le saqué muchísima diferencia. Yo creo que ya está cercano el final de esta zona. Porque ya llevamos algo de tiempo aquí saltando y brincando y rebotando. Muy bien. Vamos. Vamos a caer. Ay, de hecho ya estamos aquí en el final. Ni siquiera había visto. No. Me quedé con mis aritos. Me quedé con uno. No. Vamos, vamos. Ok. Ahí le pegó. Me voy a esperar. Me voy a esperar. No, 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 no. No. Mi aro, mi aro. Lo agarré. Lo agarré. Lo agarré. Ok. Vamos a esperar. Esa va a ser la estrategia. Esperamos a que se acerque. Cargamos nuestro... No es salto, nuestra velocidad. No. Y luego le pegamos. Ahí estamos. Una, dos y tres. Muy bien. Le dimos un golpecito más. Lo esperamos. Una, dos, tres. Sí. Ahora lo esperamos de este lado. Lanza una bomba o no sé qué sea. Muy bien. Vamos a esperarlo de este lado. Una, dos, tres. No. Otra vez se me pasó. Ok. Ahí vamos. Una, dos, tres. Sí. Yo creo que uno o dos golpecitos más. A ver. Sí. Lo logramos. Y luego, ¿qué hago? Ah, ya vi por dónde puedo salir. Vamos. Aquí me voy a impulsar. No. Yo empecé a rebotar. Ok. Muy bien, amigos. Hemos terminado esta nueva zona del casino. Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Mientras vemos cómo se escapan los ositos y los pajaritos. Y no olviden suscribirse, dejar un like, comentar, compartir. Y nos vemos en la siguiente partida. Chau. 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 Gracias por ver el video.